Música 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 No sé lo que pasó Pero de mi segundo Yo no lo he hecho de mi vida Un go De mi cariño De mi segundo De mi segundo ¡A ir acá! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para el niño! Bueno, esto se llama ¡Santanado! Un aplauso, un aplauso para ella ¿Verdad que sí? ¡Se brinda al cantante! ¡Felicitaciones!